¿Qué es el instrumento de la quena? Es un poco difícil sacar el sonido, pero no imposible Nosotros siempre queremos una facilidad, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cómo podemos hacer para sacar el sonido? Es fácil, y como le digo, no es tan difícil ni tampoco imposible Nosotros acá tenemos, por ejemplo, una flauta traversa Los que tocan flauta traversa, se les hace más fácil, ¿por qué? Porque normalmente tenemos la embocadura casi parecida ¿No? Igual también los que tocan un poco de zampuña se les hace más fácil Entonces, acá también Entonces, ¿dónde está el secreto? Muchos dicen, oye, pero ¿cómo se puede hacer? Algunos ponen su boca de diferente forma No, la única forma es esta Tratar de poner la boca en forma de U Un poquito Ahí Y los dientes De acá arriba Apretados con el labio que está acá Y canalizar nuestro aire Por el bisel Esto de acá, ese huequito Esta pequeña corte que tiene acá Se llama bisel Y acá tiene una Una pequeña bajadita, ¿no? Por esa bajadita es donde debe ir el sonido Y un poco también por acá Por ejemplo, acá tenemos Una Una réplica de una embocadura de kena con un hueco, ¿no? La kena de ripple Porque es única de su género, pero de un solo hueco Y de este tamaño Miren Ahí estoy diciendo la palabra tú Tú ¿No? Normalmente uno siempre sopla Y esa práctica O sea, al soplar, soplar, soplar Constantemente va a ser que te marees Pero, digamos Cuando ya Al comenzar, lógicamente Que va a tener que ser soplado Cuando ya Te sale el sonido Y ya tengas un poco más de cancha Y ya tengas un poco más de confianza En todo eso Entonces lo que tienes que hacer tú Es ya decir la palabra tú ¿Ves? O sea, no es tan complicado Y lógicamente Y lógicamente Después vas a tener Ya el sonido La primera vez te va a salir por casualidad Eso es lógico Y hasta tú mismo no te vas a creer eso Pero luego Luego después Ya cada vez se te va a hacer más fácil Más fácil Más fácil Hasta que logres tener Otro tipo ya de característica Al momento de querer soplar O en este caso Darle un golpe O un ataque A lo que la quena ¿No? Soplar es así Atacar es así ¿Por qué? Es un ataque Como su mismo nombre lo dice Ta 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 Ataque ¿No? Entonces Nosotros ahora Ya una vez que hemos hecho La forma del sonido O Claro La técnica De sacar el sonido La otra técnica Es de Primero Cuando vas a sacar el sonido No poner ni un dedo en la posición Solo ver Porque si ponemos algún dedo o algo Se nos va a ser un poco complicado Luego Tapar todos los huecos Como podemos ver acá Y con los dos meñiques Acá